Hace unos cuantos años, Doña Rosa Saavedra libró una fuerte contienda contra una enfermedad terminal de mama. Sin embargo, por hacerle frente a esa enfermedad, ella dejó a un lado la afección que también tenía en la tiroides, aunque eso se lo habían detectado mucho antes que la enfermedad terminal. Ahora, la madre de Jenny Rivera deberá de someterse a una cirugía. A través de una entrevista que tuvo Doña Saavedra a través del programa Ventaneando, ella mencionó, me van a operar de la tiroides. Lo que pasa es que este malestar lo tenía desde antes de que tuviera lo terminal. Los médicos decidieron irse primero por esa enfermedad y ahora seguimos con esto. Tenía mucho sentimiento, pero pues ni modo, no estaba tan grande cuando me lo detectaron. Fue hace seis años cuando tenía esa enfermedad terminal, pero gracias a Dios y gracias a una doctora, me puso células madre de tiburón y me alivié. De acuerdo con lo que mencionó la matriarca de esta famosa dinastía, con anterioridad ya le habían encontrado un pequeño malestar en la tiroides, el cual lo había descuidado por completo por haberse concentrado en la otra enfermedad. Por lo tanto, espera que con esta intervención quirúrgica le puedan retirar cualquier, cualquier masa que pueda hacerle mal a su salud. De igual manera, la madre de Jenny Rivera comentó, había una bolita, una pelotita en la tiroides, pero ahora no sé cómo esté, porque no me han hecho otro ultrasonido, ni me han metido en esas máquinas. Entonces vamos a ver qué hay y si hay algo malo que me lo quiten. Yo para qué lo quiero. Por ahora, Doña Rosa Saavedra está disfrutando al máximo tener su propia emisión de cocina por YouTube, titulada La Cocina de la Gran Señora. En esta, ella puede preparar diferentes recetas, y así se olvida un poco de lo que vivió su hija Jenny Rivera. Tras la pérdida de Jenny hace ya 9 años, la diva de la banda continuó cosechando muchísimos éxitos. Su familia fue la encargada de continuar con ese legado artístico, pero ahora a través de redes sociales, la madre de Jenny Rivera quiso mandar un mensaje que mantiene en vilo a los seguidores de Jenny. Como es bastante habitual, su madre visitó el lugar donde reposan los restos de Jenny, compartiendo con sus seguidores que próximamente van a hacerle esta intervención quirúrgica. Por esta razón, ella quiso explicar su ausencia en redes sociales, una ausencia que está relacionada con sus últimos malestares. Rosa Saavedra le pidió a sus seguidores que por favor rezaran mucho por ella, ya que al final ella espera que esta cirugía salga perfectamente bien. Ya han pasado casi 9 años desde que tristemente Jenny Rivera perdió la vida en un incidente aéreo. Ella estaba viajando después de haber dado un recital memorable en Monterrey. Junto a ella, otras 6 personas más perdieron la vida, dejando a los fanáticos de la cantante completamente tristes y llorando por su pérdida al día de hoy. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.